Bien amarrados en la costa y sin tripulantes en su interior, esa era la imagen que presentaban los barcos esta misma mañana en la cofradía Onda Rivitarra. Hoy comenzaba la campaña del atún, pero los arranzales han permanecido en tierra. Necesitan una solución para la situación en la que viven. Podemos salir a pescar, traer pescado y hacer una campaña normalizada en cuanto a pescado y resulta que la cuenta resulta negativa a final de año. Con lo cual, vemos que eso es inviable, que así no podemos seguir y hay que buscar alguna solución. Hace un año el litro de gasoil estaba a 70 pesetas. A día de hoy su precio se eleva ya hasta las 120. Insostenible esa es la situación en la pesca. Llevan ya 55 días sin salir a la mar, sin faenar. Primero fue la veda de la anchoa y ahora el gasoil. El ambiente también revuelto entre los arranzales. Están cansados. Porque venimos de una situación, como te he dicho antes, de una parada de la anchoa, que ya supone un grave quebranto para nosotros. Son muchos días en casa y entonces esto se está alargando de una manera sustancial. Entonces, además, en este momento es ya el inicio de nuestra campaña de túnidos, que suele ser una de las campañas fuertes, se va a poner la más fuerte para todo el sector. Y entonces estar aquí amarrados y con esta incertidumbre de qué va a pasar y estos precios, pues la verdad que los ánimos están muy bajos. Las medidas deberán venir de Europa, para que así no haya diferencias entre los pescadores de los estados miembros de la Unión Europea. La crisis es palpable ya en muchos sectores, por lo que piden al gobierno español que busquen soluciones para proponer a Bruselas. Paro indefinido. No saben cuándo volverán a salir a la mar. Primero tendrán que ver las respuestas gubernamentales y entonces valorarán y sopesarán la vuelta al trabajo. Primero tendrán que ver las respuestas gubernamentales y el que generen a Los Ángeles y el que tenemos leagues. Gracias.